That's that golden touch right there La visible muestra de que me amas, lágrimas De pasiones ondas y de heridas, lágrimas Del dolor profundo y de alegrías, lágrimas La palabra fiel de que tú no ocultas, lágrimas La verdad final de que tú no ocultas, lágrimas Yo te consuelo, te abrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas, no quisiera ya nunca Volver en lugar tus lágrimas Lágrimas La visible muestra de que me amas, lágrimas De pasiones ondas y de heridas, lágrimas Del dolor profundo y de alegrías, lágrimas La palabra fiel de tu amargura, lágrimas La verdad final de que tú no ocultas, lágrimas ¡Guitarra! 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 Si sabes de ella, dile que desde aquel día que se fue Toda esperanza se murió ¡Guitarra! 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 Solo ya no puedo continuar. Tú no se puede. Un año pasa sin besarte, sin darte amor, sin abrazarte. Yo sé que tú sientes lo mismo, pero estoy cansado de no estar contigo. Cuando me llamas al teléfono, logro fingir que estoy contento. Pero inmediatamente cuelgo una tristeza inmensa, invade mi cuerpo. Ya estoy cansado del te quiero, de los mil te amos que me enviasen carta. Ven y dímelo car a car, que por papel no siento nada. Ven tú y alárgame la vida. Ven tú y cúrame esta herida. Ven tú que por fotografías no puedo tocarte, mucho menos darte amor. Ven tú porque a nadie se adora, chateando en la computadora. Ven tú que no es lo mismo hablarte, que tocar tu cuerpo y sentir tu calor. Ven tú y asesina la duda, de no volver a verte nunca. Ven tú mi amor, ven por favor. El día que te encontré me enamoré, tú sabes que yo nunca lo he negado. Con saña me lograste enloquecer y yo caí en tu trampa ilusionado. De pronto todo aquello se acabó, faltaste a la promesa de adorarnos. Me vendiste en el olvido por creer que a ti no llegarían jamás los años. Por tu maldito amor, no puedo terminar con tantas penas. Quisiera reventarme hasta las venas. Por tu maldito amor, por tu maldito amor. Por tu maldito amor. No logro acomodar mis sentimientos y el alma se me sigue consumiendo. Por tu maldito amor, por tu maldito amor. Por tu maldito amor, por tu maldito amor. Por tu maldito amor, por tu maldito amor. Yo creí en tus palabras, en tus besos. Para mí no había nada más que tú. Pero veo que tú jugabas con mi vida y por mi pecado a Dios perdón de ti. Antes era una valla comprometida con el hombre que he elegido para ti. Sé que tú fuiste la sombra que me ayudaba a romper con mi silencio y mi soledad. Aprendí a quererte no puedo negarlo sin saber que esto me hacía tanto mal. Y por eso he elegido. Y por eso he elegido romperlo. Quiero ser la mentira. Quiero una ilusión que sea prohibida. Quiero ser la mentira. Quiero ser la mentira. Quiero ser la mentira. Cuando quieras irte dímelo y mire contigo amor. Porque no será fácil dejarte libre. Porque no será fácil dejarte libre el camino. Después que sembraste tanto amor en mi corazón. No será fácil para ti liberarte de mí. Contigo aprendí que en un beso se entrega el alma amor. Y que una caricia vale más que mil palabras. Te debo todo lo que del amor aprendí. Qué sentido tendría mi vida si no estás aquí. No te vayas no. No me dejes en esta agonía. Sabes que eres tú la vida mía. Y no podría vivir sin ti. No, 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 no. No te vayas no. No me dejes en esta agonía. Sabes que eres tú la vida mía. Y no podría vivir sin ti. No, 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 no. No te vayas no. N' esto dupe. No te vayas no. Hablemos de amor, cuéntame de ti Dime que serás, solo para mí Deja desnudar, hasta ver tu piel Que te haré seguir, toda una mujer Si tienes miedo, elige un lugar Donde te pueda ver Donde tú pueda entregarme tu amor Y te pueda querer Desde hace tiempo espero por ti Dime que vas a hacer No habrá alegría dentro de mí Si te llevo a perder Yo no quise lastimarte Aunque debí pensar que algún día tú lo sabrías Me mata tu indiferencia Y mis ojos lloran cuando tú no los miras Fue locura de una noche Me dejé llevar para vivir el momento Pero no quiero perderte Y he venido hasta aquí A decirte lo que siento Solo la tuve una noche Solo la tuve una noche Te lo puedo jurar Fueron caricias locas Yo te llevaba en mi mente Y en mi corazón Mientras besaba su boca Yo no te olvidé Yo no te olvidé Yo no te olvidé Fue solo un momento Perdóname 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 Solo la tuve una noche Solo la tuve una noche Te puedo jurar Fueron caricias locas Yo te llevaba en mi mente Y en mi corazón Mientras besaba su boca Yo no te olvidé Fue solo un momento Perdóname Perdóname Ay amorcito pero perdóname Perdóname Aventura Amor Escucha las palabras ¿Será este un sueño Que te perdí Que en verdad Ya no te tengo Cuanto quisiera Cerrar mis ojos Y empezar de nuevo ¿Será posible Hoy día olvidar Aquel romance Apasionado ¿Será posible Un día decirte Que por fin Ya no te amo Lo duro mucho Es como ver un pez del mar Poder volar Y aunque te deje de amar Es imposible Que te pueda olvidar Y que te pueda olvidar Si me enseñaste a creer También se engaño a olvidar Esto que siento Porque eres un sueño a mi amor Porque eres tú Porque eres tu niña querida El amor Lo veo un sueño a mi amor Lo veo como ver el fin de la volada Tú saliste en la hora Hoy por ti Hoy por ti Hoy por ti yo estoy sufriendo Aprendí a amar Estando a tu lado Me enseñaste a creer Hiciste un daño Fuiste mi profesor En el amor Y en tus clases de amor Tú no me enseñaste No me enseñaste de lo humano Si me enseñaste a creer También enseñame a olvidar Esto que siento Porque eres tú Niña querida La mujer A quien yo amo Y a quien quiero Sabes Te amo tanto Que me da miedo Que me da miedo Batchatamex Mezclado por DJ JP Y yo Chuscarzara Tal vez debí llevarme De la gente Quizás debí Seguirte la corriente Pero no enamorarme De ti Pero no ilusionarme Así Tal vez debí hacer caso A la razón Y no al impulso De mi corazón A veces A veces las pasiones Te dominan Y caes entre las carras Del amor Perdido Sin luz Sin decisión Perdido Aullando como un robo herido Desesperado Desesperado Y sin razón Vencido Perdido Seguí tus pasos Y he caído En el abismo Del olvido Me enamoré de ti Y nunca fui correspondido Y ahora estoy perdido Sin poder Ponder 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 Gracias.